Hola, ¿cómo estás, Brixa? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu interacción con nuestra plataforma TPS? Bien, bueno, ha sido una experiencia que me ha ayudado a tomar un orden en esta nueva tarea que estoy haciendo. Bueno, la integración de toda la información que tengo, que estoy manejando ahora, la puedo consolidar en la plataforma. Con el webinar, con mis tareas, las pruebas que realizo, ayudan a que integre toda la información que estoy obteniendo. Sherry, cuéntame, ¿cómo es tu día a día con la plataforma? ¿Tú tienes hijos? ¿Cómo haces tú para estudiar y cumplir con las labores de tu casa? Porque tú tienes cara de que no eres una jovencita, eres ya una señora de casa. Sí, bueno, el principio me costó porque tengo que adecuarme a entrar a la plataforma. Pero bueno, ya ahorita considero que me ha organizado, me ha ayudado a organizarme en todas las tareas que tengo que hacer. Bueno, lo que trato es de, ya cuando estoy tranquila en casa, que los niños están en sus actividades, pues aprovecho para leer, para ver, para comentar y para solicitar información también cuando es el caso. Chévere, qué bueno. Y, ¿cómo ha sido la interacción con los exámenes y las tareas, las fechas de entrega? ¿Es complicado o es cómodo? ¿Cómo lo sientes? Bueno, si no tuviera toda la otra carga, es sencillo. Lo único es que hay que organizarse, hay que tomar la agenda y decir, mira, hoy voy a preparar esto, hoy voy a, por lo menos en el caso de las tareas, hoy voy a hacer esto. Y irla cargando para, como para que no se, no se, no se, no se, no se acumule mucha información. No acumule toda esa información, sí, porque, este, es extenso, es extenso. Chévere. Y, ¿cómo es el balance de esta formación de tener que estar en presencia en una cocina y tener que estar en presencia en el mundo virtual, estudiando, haciendo exámenes y haciendo, entregando tareas? Bueno, este, es como te lo dije, es un balance, tratar de encontrar la forma de que los, de que las dos partes estén equilibradas. ¿Cómo? Bueno, estudiando, leyendo, leyendo, viendo, observando mucho, por lo menos en el caso de los videos. Y, bueno, tratando de tomar todas las experiencias de, de las otras personas y, y, como que dice, procesarla en mí, para poderla aplicar. O sea, que el balance es positivo. Sí, sí, es positivo. ¿Te gusta nuestra plataforma virtual? Sí, es bonita, es bonita. Chévere. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, otro cocinero del siglo XXI. A usted. Chévere.